Para nosotros, como ya ha dicho Antonio, que yo sí entiendo el inglés, para revivir otra vez de alguna manera este legado, el legado que un maestro, un amigo, un Dios para nosotros y para muchísimos músicos que no son flamencos, que no pasa, ok, vamos a pasar el rite, el agua, el río, el aire, en nuestro corazón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.